Entiende esto como un vaso medio vacío, pero hay quienes lo ven como un vaso medio lleno. Verlo así es pensar positivamente, pensar joven, cuestión de enfoque. En estos tiempos más que nunca, es necesario pensar positivamente. El heraldo de México, siempre joven, siempre definido. ¡Gracias! A través de XEW Televisión, manténgase informado de lunes a viernes a las 10.35 de la noche con el equipo de profesionales de 24 horas. Reporteros nacionales y corresponsales internacionales en busca de la noticia exclusiva para usted las 24 horas del día. Vea 24 horas por XEW Televisión. XEW Televisión.